Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfukas? Pues estamos con Titan Hunters de la BSC Me la juego en la BSC con proyectos que más o menos considero tochos, por así decirlo Este ruido que se oye es el muñeco caminando, ¿vale? Se puede jugar solo desde móvil, ¿vale? Por eso me tengo que instalar la plataforma de BlueStacks para jugar desde el PC Se juega con ratón y tal, aunque yo me es más cómodo, tengo más habilidad jugando desde el móvil La verdad que he probado, aún así jugaré una partida desde BlueStacks para que veáis cómo va y tal Se sincroniza medio regular las cosas que tengo aquí con las cosas que tengo allí No me gusta hacer muchos trapicheos, pero bueno, para hacer el vídeo lo haremos de esta manera, ¿vale? Os enseñaré un poco lo que hay por aquí Aunque realmente hay más para explicar fuera del juego que el juego en sí El juego en sí está guapo, tío Está guapo y por eso lo jugaré para que lo veáis y está guay Pero realmente hay mucho más para explicar de fuera del juego, ¿vale? Este es mi, pues llamémoslo inventario, ¿vale? Donde tengo las cosas equipadas y distingue lo que es NFT de lo que no es NFT Se puede entrar a jugar gratis, ¿vale? Sin dinero, pero para conseguir NFTs habrá que, o sea, para conseguir mintear los artículos que te salgan de equipamiento y de armas Para convertirlo en NFT hay que pagar una tarifa con tita, ¿vale? Si no, no generas token Si no pagas tita, no generas tita Es así de sencillo Así que está guay en realidad, ¿eh? Aunque al principio os parezca un poco extraño Está guay Entonces, los NFTs que te vienen con el juego Veis que pone NFT tachado Estos artículos, estos ítems No se pueden mintear, ¿vale? Aunque queramos Los que vienen por defecto en el juego no se pueden mintear Solo se pueden mintear los que consigamos a través del juego Pero sí que los podemos conseguir gratis, ¿vale? Lo que pasa que convertirlos a NFT costará pasta ¿Por qué conviene convertirlos a NFT? Porque sin NFT no hay recompensas Y además, cuanto más NFTs, mayor bonificación de recompensas recibimos, ¿vale? Se pueden subir de nivel tanto los NFT como los que no son NFT Con este token in-game, digamos Que se consigue bastante fácil Y los comunes de momento que yo haya visto Los comunes suben a level 20 Y los poco comunes, que serían los verdes Suben hasta nivel 40 Yo este lo tengo subido a nivel 40 Pero... Pero aquí no me lo muestra por lo que digo Porque no se actualiza Simplemente entraríamos aquí, le daríamos subgrade Y podríamos subirlo de nivel Y además merece la pena Porque te hace el personaje más fuerte Y hace que dures más, ¿vale? El juego consiste, a mi modo de ver En llegar siempre hasta el último boss El juego es cortito, de momento, ¿vale? Está recién salido del horno Entonces consiste casi siempre Lo suyo sería llegar siempre al boss final Matarlo y recoger las recompensas, ¿vale? A mí, siendo el primer día Yo he invertido unos 230 dólares ¿Vale? Y iba a comprar... Vamos a ir un momento aquí Iba a comprar... Bueno, aquí explica cómo entrar en el juego, ¿vale? Es bastante sencillo La verdad es que son estos pasos ¿Vale? Estos dos son relativos, ¿vale? Os gastáis la pasta cuando queráis No hace falta que lo hagáis Podéis empezar a jugar sin gastaros la pasta Y así vais viendo si merece la pena o no Aquí están las dos apps En cada tipo de móvil Para su descarga Esperad un momento Voy a cerrar la puerta Venga, puerta cerrada Vamos a seguir Por donde lo habíamos dejado Es fácil, ¿eh? Tenéis que configurar esto Y luego una vez tenéis vinculada la metamask aquí Al juego se accede mediante login Por eso pueden haber becas Porque es un usuario que es un mail y una contraseña ¿Vale? Aquí volvemos a ver esto así Cuando lo tengo a level 40 Que lo he subido desde el móvil Se sincroniza un poco regular ¿Vale? Bueno, yo siendo el primer día Llevando unas cuantas partidas Habiéndome gastado 230 dólares Para mintear Estos dos NFT por el momento Es lo que tengo minteado ¿Vale? He conseguido 32 tokens De hecho me he pasado El juego ya del tirón Digo del tirón Porque Estas gemitas Que no he explicado todavía Son para revivir al personaje En medio de la partida Y poder seguir avanzando Si te matan Te pide primero 50 Si te vuelven a matar Te pide 100 Si te vuelven a matar Te piden 150 ¿Vale? Yo he ido probando No sé si se recuperan O solo queda otra que comprarlas Las resurrecciones Por así decirlo ¿Vale? Y no está tan barato Como 200 Bueno, te da para Sí Bueno, sí Está bien Está bien Está bien ¿Vale? Ahora mismo el tita Tampoco está en un precio Muy alto ¿Vale? Entonces yo ahora mismo Sin ser nada Tengo 32 titas Que vienen a ser 4 dólares con 10 Un tita ahora mismo Está en 0.12 ¿Vale? Yo he comprado por aquí Como podéis ver Lo tengo en el diario Vamos a ponerlo en En una hora ¿Vale? He comprado en la mini bajada esta Y tiene potencial el juego Podría dispararse Podría dispararse el token Subir de precio y tal Y las recompensas serían más jugosas Así que, bueno Yo lo que iba a hacer Que me han recomendado no hacerlo Era Iba a comprar los cofres Que cada Que el cofre más barato Se compra desde aquí Son 1.800 Que es lo que yo me he gastado 230 dólares Y te salen A ver No que me hayan recomendado no hacerlo Sino que se puede hacer De la otra manera Los NFTs que consigas en el juego Los puedes mintear Los que tú quieras O puedes Yo es que como tengo Tanta mala suerte En abrir packs Pues al final He pasado de abrirlo Y me lo he ido guardando El dinerito ¿Vale? Este no es el dinero real El dinero que me queda Es el de 800 Que me guardo para mintear Uno más de poco común ¿Vale? Y me he centrado Bueno El primero El común este Igual no hubiera hecho falta Que lo minteara Pero como todavía estaba probando Y tal Pues bueno Mintear un común Vale 400 Mintear uno poco común Vale 800 ¿Vale? Aquí en el juego Esto me ha costado Me han tenido que ayudar Un chico muy amable Me ha echado un cable ¿Vale? Explicándome Bien Cómo se hacía Y era desde aquí Te vas al herrero Y desde aquí Puedes craftear Nuevas herramientas Que luego si quieres Puedes convertir en NFT ¿Vale? Fijaos que ya por aquí Ni alcanzo a llegar ¿Vale? Entonces Se va Se va leveando Pues por orden De momento Puedo upgradear Otro poco común Con 20 Esmeraldas O lo que sea esto Que tengo 17 Por eso No voy a mintear Este que podría Pero me dará un común Prefiero mintear Uno de los verdes Y me esperaré Después de esta partida Podré hacerlo Seguramente La partida Igual se alarga El vídeo Igual se alarga Pero es que tiene Tiene bastante Entonces Hasta aquí queda claro ¿No? Aquí tendríamos Nuestro inventario Que no me cuenta Como que lo he subido Voy a hacer un upgrade Para que lo veáis ¿Veis? Ya me lo ha Me lo ha gastado Y me lo ha subido Pero yo juraría Que ya lo había Que ya lo tenía subido Al level 40 Por eso tengo tan pocos Porque de estos Se consiguen Fijaos 10.002 dólares Esto no lo había visto 10.000 tokens De estos 2 dólares O sea Está Realmente Está Pero bueno Es que se queman Un montón Porque cuando Encuentras nuevos Que tengan unos Stats Mejores que el tuyo Que tenga una pasiva Porque no todos Tienen pasiva ¿Veis? Este tenía pasiva Y este NFT Mío Que yo me he comprado O sea Que he minteado Y tal Realmente Quizá no lo tenía Que haber hecho Porque no tiene pasiva Pero bueno Vamos aprendiendo ¿Sabes? Este Para ser un común Está bien Porque tiene Daño de crítico Importante Y te viene Con una pasiva Interesante Y este lo subió Al máximo nivel Pero no puede Subir a más De nivel 20 ¿Vale? Y el drop rate Que me da Un 2% Mientras que este No está subido Al máximo todavía Pero ya me da Un drop rate De un 3,1% Igual este llega A 4% O a 5% Quizá No lo sé ¿Vale? Este tenía Una pasiva Skill Que no la puede heredar Bueno Y luego también Tiene sistema De fusionado ¿Vale? Dos comunes Te dan uno Te dan uno Poco común Y cositas así Entonces ahora mismo Tira drop rate Tengo un 5,1% Esto es lo que me Tropeará el boss Y looteable Moneditas de estas No es esto Esto es lo que Me hace subir de nivel Aquí Y te van dando recompensas Te va aumentando la vida El daño Va mejorando 15 esmeralditas de estas 30 de estas Entonces Está interesante Tío Está Me gusta Me gusta Me gusta El juego es así Tipo Bueno Ahora lo veréis Ahora lo veréis ¿Vale? Entonces Para mintear ¿Vale? Una vez tenemos aquí Creado cualquier ítem Para mintear Sería irnos a nuestra cuenta Nos iríamos a inventario Que tarda en cargar Lo que no está escrito Nos iríamos a guiar A ver si en algo Puedo mostrarlo Porque los que tengo Ya creados del juego Ya los tengo convertidos En NFT He ido demasiado rápido Pero bueno Yo voy así Voy a ensayo y error Así me voy enterando Entonces Bueno Mientras carga esto Que se va a tirar un rato Podemos echarle un vistazo A lo que os he comentado De los sistemas de fusión De común a raro Sacrificar dos elementos De raro a élite Sacrificar tres elementos De élite a épico Sacrificar cuatro elementos De épico a heroico Cinco Y tal Y se consiguen Estos se pueden conseguir No hace falta mintearlos Quiero pensar ¿Vale? Lo veré Lo veré En su momento Tiene un montón de cositas Que van a ir saliendo De hecho Podríamos irnos Al whitepaper Y ver que Bueno Aquí vemos Que tiene aventura Cooperativo Y hunter rank Pero de momento No hay nada todavía El carácter El gear system Me faltan a mí Un montón de cositas El tita token Que no está mal Comprar ahora Porque está abajo Y el proyecto se ve guay Es free to play ¿Vale? Puedes empezar A jugar gratuitamente Puedes Mintear los coleccionables NFTs en cualquier momento Y puedes usar los NFTs En titan hunters Metaverse Todavía no he visto Un market Para poder vender Y tal He visto que hay Un stake Que ni lo he probado Todavía ¿Vale? Porque ya os digo Que tiene más cosas Fuera del juego Que dentro ¿Vale? Entonces en el Q2 2022 El cooperativo Y el modo de aventura Del mundo 2 ¿Vale? El staking campaign Ya está en marcha Estamos en el alfa testing Me imagino Beta Marketplace Yo no lo veo Staking v1 Vale Ended 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 Se podían haber conseguido Cositas Pero como ya En la BSC No me fío Bueno hasta que no está El proyecto lanzado Pues no me he atrevido A hacer nada La verdad Hostia que estaba esperando Que cargara esto Tío Porque esto es lo que No explican así Visualmente A mi me ha costado Un poco averiguarlo Entonces Aquí tenéis Vuestro equipo No NFT Y vuestro equipo NFT Pues el que hayáis Conseguido No NFT Clicáis en el Y hay una pestañita Que pone Bueno hay tres pestañas Auditar Fusionar Y upgradear Upgradear Ya lo hemos visto Fusionar Todavía no tengo Tantos NFT Es como para hacer la prueba Pero ya hemos visto Como funciona el whitepaper Y auditar Auditar Significa convertir El item in game A NFT Y ese NFT Es vuestro De vuestra propiedad Se supone Estará en vuestra wallet Y lo podéis vender En el market Cuando salga ¿Vale? Otra cosa que quería mencionar Si os vais a descargar El BlueStacks Para Para jugarlo desde PC Como he hecho yo ¿Vale? Es aconsejable Es aconsejable No Es imperativo Que os descarguéis Esta versión El Titan Hunter Solo funciona En esta versión ¿Vale? 64 bits Beta Y es la versión Pie La versión Tarta ¿Vale? La versión Turrón No La versión Tarta Si os descargáis Esta Y en esta Es correrá Lo sé Porque yo me he descargado La otra La turrón Y te peta El juego Ni te llega A cargar Entonces De esta manera Podréis jugar Desde PC Esto falla ¿Vale? Porque si que tengo Aquí cosas A ver si desde aquí Salen las opciones No tío Tiene que ser Desde inventario Si o si He visto gente Bueno También si queréis Ver más cositas Y tal Hay un montón De gente Retransmitiendo En el Discord De Titan Hunters ¿Vale? Hay un montón De chavales Y personas Ahí jugando Al juego Y retransmiten Su partida Hay peña Ya muy chetada Como siempre Es imposible Llegar el primero Primerísimo Pero si Hay peña Ya muy Muy chetadita Dándole al juego Y podéis ver Pues sus cuentas Y como juegan Y lo que ganan Y tal Me ha ido bien Porque al principio Suceden cosas Que no De hecho Todavía no lo acabo De entender Aparecen unos NFTs En el suelo Que no se pueden Climear Te dice que te lo equipes Para poder recogerlo Yo tengo unos cuantos Equipados Y no me creo Que de todos los que me salen Ninguno lo pueda recoger Pero vaya No me deja recogerlos No se por qué La verdad Es muy nuevo Hago preguntas Y tal Y algunos me contestan Pero no me queda claro Y no se Pero bueno Actualmente tengo Estos dos NFTs Y vamos a dejar Esto cargando Porque no carga Tío Se tira un montón De rato Mira veis In game Se le fue la olla Desde aquí Podríamos comprar Los cofres Si quisiéramos Te vienen Tres NFTs Seis NFTs Y nueve NFTs No está mal Se puede Yo he visto gente Que ya ganaba Ciento y pico Al día Creo Supongo que al día Yo ya habéis visto Sin tener nada He sacado 30 Simplemente por llegar Al último boss También he tenido suerte Me lo he hecho del tirón Sin gastar esmeraldas También he tenido suerte Porque el último boss Era común La realidad de los bosses También es un poco random Mierda Desde aquí lo puedo ver Y tal Nada Lo voy a dejar Esto cargando Que carga Cuando le da la gana Tío A ver si desde los NFTs Está la opción Aunque sea bloqueada Para que la veáis Y mientras esto va cargando Podemos ir Echando un vistacillo A lo que sería el juego Pero que ya os digo Es más importante Todo lo que he explicado Que el juego en sí Entonces vosotros Empezáis con el muñeco así Tal cual Con las armas que os vengan A la que ganéis moneda A subgradear un poquito Para mejorar en el juego Aquí hay otra sección Que pone esto Coming soon Así que nada que hacer por aquí Y desde aquí Se juega el mazmorreo Entonces Lo que tenía que explicar Prácticamente ya lo he explicado Tengo aquí Tengo aquí Puesto a ver si me carga Algún NFT Mientras tanto Vamos a echar una partida Me consume 5 de energía Que se recargan Cada 10 minutos Cada unidad Es decir Yo ahora gastaré 5 Me quedarán 2 Hasta dentro de media hora No podré jugar otra partida Así que ya me conviene Irme a dormir Está un poco alto Quizás Sí, tío Está un poco alto Ahora lo bajaré Vamos a ajustarlo un poquito Vale Podemos seguir Aquí tenemos un arma Que nos viene por defecto También Que es una bomba dinamita Así de área Que pega bastante bien No me tenían que haber dado Ni un toque realmente ¿Vale? Para ir bien Pero bueno Si hacemos bien la siguiente Igual conseguimos algo de vida Pero es que con el ratón Tío Así Me cuesta Me cuesta Vale No hemos conseguido vida Pero no nos han dado Ni un toque Joder Ya me han dado Otro toquecito Veis que vamos Consiguiendo estas monedas Esas monedas Son las que se consiguen Por un tubo Fácilmente De hecho Cuando te cargas un boss Igual te dan Dos mil Tres mil Cinco mil Joder tío Que no me va Vale Uno de los lanzagranadas Ya está a tomar por culo Ahora está recargando Cuando se pone esa herramienta Es que está recargando Guala tío Por todo el medio Macho Se puede ser más gilipollas Es que no Pero bueno También veréis Porque me van a matar También veréis Desde el móvil Se maneja mejor La verdad ¿Veis? Aquí ya me han dado Un poquito de token Los cristales Que necesito Para upgradear Necesito de los verdes Hostia tío Es que no No Y aquí tenemos Un boss Y me ha tocado Un elite Con lo cual Es jodidillo ¿Vale? Más que si te sale Un común Vamos a eliminar A estos Que disparan Que nos van a Mierda Tío Se puede jugar Con las columnitas Bastante bien Vale Ahora veréis Que nos da token Y nos da Bastante Bastante De estas moneditas Ya lo veréis 926 Token 5 trofeos Y esto es lo que os decía Tío Que no consigo ¿Ves? A ver lo que dice Exactamente Equipa más NFTs Para coleccionar No sé bien bien Si esos son NFTs O que No sé lo que son Tío Pensaba que eran NFTs Joder tío Que no lo manejo bien Pensaba que eran NFTs Al principio Pero no Pero el juego Mola Tío Da contenido Para Youtube Para hacer streamings Para Sí tío Lo veo Lo veo Muy interesante Mierda tío Que no se mueve El subnormal Mira veis Ahí tengo vida Ya me ha subido un poquito Bueno algo es algo Y 8 moneditas A ver tío Es que Es que no No sé por qué No lo manejo bien Tío Joder En el móvil Me desenvuelvo mejor La verdad Ahora se pone a recargar Epa Epa Mira veis Se me va el ratón Su puta madre Bueno Hostia tío Es que se me Bueno Desde el móvil Lo llevo mejor Yo mira Pensaba que no tío Pero para Para jugar así Prefiero manejarlo Desde el móvil La verdad Vale Bueno Me gastaré 50 Esmeralditas De esas Que me harán Subir de Me dejarán Con la vida llena Iré con más cuidado Joder Es que no 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 Lo veis Que va Bueno Como un cristal A ver Aguantando ahí Con 11 de vida Hostia Encima es un boss Heroico Nunca Nunca he peleado Contra un heroico Tío Un lo Lo que hay ahí Liado Y aún queda Ah no Quedan dos bosses Más Vale Nivel 10 Aquí pillamos Más token Mira Un dólar De token Creo Y aquí Los NFTs Estos Si me lo explicáis En los comentarios Os lo agradezco Tío Me lo han explicado Pero no sé Si hablábamos De lo mismo Joder Tío Para disparar Solo hay que dejar De No hay que apretar Nada Simplemente hay que Esperarse Y él Dispara Solo Está Está cómodo Está cómodo Realmente 16 Otro cristal De fusión Que son muy necesarios De fusión No De crafteo ¿Vale? Buah Esto con el control Que tengo aquí Tío mal Sin moverme Asegurando Epa Epa Joder Tío 7 De vida Nos apartamos Un poco Nos ponemos De lado Y Ah tío No no Pero bueno Ahora veréis Lo que os digo Ahora me dice Veis 20 Ah pues mira Me he equivocado Antes Con 20 Ya me deja Muévete Muévete Hijo Puta Fuá Tío Esta Con el Con el móvil Pues requiere Un poco Más de habilidad La verdad Que lo manejo Mejor Ya estaría Lo suyo Es no gastar Lo que yo estoy Gastando ¿Vale? Pero ya que Estamos liados Pues intento Enseñaros Me molaría Llegar por lo menos Al final Si me mata El jefe final Epa Epa Joder Tío Vamos a por estos Que son los que están Jodiendo Y ahora ya está Ah no No está Todavía Tío Bueno Podría haber Ahorrado Joder Macho Pensaba que llegaba Si me hubiera quedado En el centro No me hubieran dado Pero todavía no me sé Los truquis Me han dado un poquito De token Otro cristal Me han dado un poquito Vale tío A ver Cuanto me pide Cien Venga No me ¡Suscríbete! ¡Joder, tío! ¡Es que va! ¡Va! Se tira un ratito, ¿eh? El juego Otro dólar más Y estos NFTs que no sé realmente Lo que es, no sé si es que no está No sé, no lo sé No lo sé He mirado un poco por el white paper y tal, pero no he encontrado Un poquito más de token A él le pillas el hilo se maneja bastante bien, ¿eh? La verdad, ¿eh? Lo que veáis aquí ahora mismo no... No significa que el juego... Se maneja bastante sencillo, ¿eh? Se puede avanzar bastante bien Aunque parezca... En algunas partidas, en algunos... En algunas pantallitas del juego Igual parece un poco más... Pero qué va, tío En el móvil lo manejo... ¡Joder, tío! ¡Otra vez que no! Ahora... Como un cristal 2... 244 de vida ¡Opa! Por suerte ese que reparte bastante tiene poca vida Venga, pasamos a la siguiente Y ahora ya sí que este es el boss Hostia, esta no la había jugado nunca con tantos cochecitos, tío Sube, sube, sube Vale, 24 mierdas de estas Y ahora sí ¡Uy! Campo abierto, tío Me gusta más Joder, tío Es que... Es que... Venga, va Es una burrada, ¿eh? Gastarse 200 para seguir en... Joder Buah Vamos a dejar aquí, gente Porque no creo que me... No creo que me llegue ya Es una pena porque aquí... ¡Ey! Conexión, dice ¿Qué dice? Le damos aquí... Level 20 10 tal... Me hubieran dado como 30 más seguramente Pero bueno, ahora vemos lo que sucede En la página web no consigo que me cargue los... Los... Las cositas que tengo, ¿vale? Una pistola la tengo porque te viene gratis en el juego Pero no... No quiere cargar Así como va Igual que comprar el cofre Lo he intentado No me ha dejado Y al final lo he dejado por imposible ¿Veis? Aquí nos dará dos más de vida 1515 perlitas de estas Bueno, por lo menos vamos a... Vamos a... Vamos a upgradear Vamos a... A craftear un... Uno de los verdes Es un raro, se ve aquí, le llaman raro Equipment No sé ni lo que es Ahora vamos a... Desde aquí... Podemos equiparnos esto Y veis, ya tengo 7000 otra vez Podría upgradearlo Pero no lo voy a hacer por si lo minteo ¿Vale? C, C, D, C, D No es súper bueno ¿Vale? Como para mintearlo y hacerlo NFT Pero cuantos más NFTs Gear skill A ver... Mira, power 7 Y aumenta el daño con pistola Un 30% No está mal Lo que pasa es que esto realmente es poco ¿Vale? Pero bueno, con esto aquí Sería venirnos aquí a inventario Y si esto quisiera, tío Y fuera un poco más rápido Pues lo podríamos ver en este vídeo Si no, igual nos tenemos que esperar Un par de días A que cargue Esto no Esto aquí Lo subiría de nivel Pero Me da que cuando lo... Ah, mira Ahora se ha actualizado, tío ¿Os acordáis que os he dicho Que lo tenía subido a nivel 40? Ahora se ha actualizado Podemos equiparlo ya Ah, pues entonces sí que se mantiene Vamos a subirlo Con todo lo que tenemos Pasa que, bueno Luego en el iPhone Igual me tarda en Agility, power, crítico Y daño de crítico Así que no está mal Más la pasiva Es que tampoco me sé Todas las opciones que hay Si es de puta madre Si los hay mejores Esto a la que pase Una semanita Vale, ya me he quedado Sin materiales Lo he podido subir A nivel 26 Tengo aquí mi... Debería de cargar Igual... Fío que sé, tío Igual hay mucha gente jugando O... No lo sé Pero era casi lo más importante Que quería explicar en el vídeo Y... Y no lo he podido... No lo he podido... Ah, pero lo puedo... Explicar del que me lo ha explicado a mí Por lo menos para que se vea... Aquí ¿Veis? Es lo que yo estoy intentando mostrar ¿Vale? Que no consigo que me cargue Pero desde aquí Desde aquí Es donde tienes las opciones para... Aprove tu audit Es convertirlo en NFT Básicamente Upgrade Es lo que habéis visto que he ido haciendo Subirlo de nivel Y fusionar Es cuando tienes dos comunes y tal Pues puedes sacrificarlos No sé si está activo todavía Porque veo que el chico tiene aquí dos comunes Y parece como que está en gris Parece como que está bloqueado Así que no lo sé Me hubiera gustado probarlo Pero... Ah, vale Porque los defectos Los que te regalan por defecto No se puede... Esos no cuentan para nada No se puede ni upgradear O sea, upgradear sí que se puede No se puede ni fusionar Ni convertir en NFT Pero... Pero... Esta es la pantallita Así es lo que... Lo que tendría que aparecer Mira, ahora, tío Ahora ha aparecido, macho ¿Vale? Esto es todo lo que yo tengo Este lo tengo... No lo sé Pero le damos aquí Y aquí vemos Que tengo Nivel 26 Sí que se ha actualizado bastante bien Que lo he dejado a nivel 26 Si le diera upgrade Me pide 550 Actualmente tengo 800 del Tita Y 800... Ah, pues sí que lo puedo upgradear una vez Ahí me decía que no Pero bueno Level 27 Vale, ahora sí que ya no me deja Pura de armas Y le daríamos a Audit Y me pediría 800 Que es lo que tengo aquí ¿Vale? Podría hacerlo Sí, pero ya me habría gastado 200 pavos ¿Eh? 200 pavos Y... Y difícilmente lo voy a recuperar así en plan rápido ¿Vale? Voy a tener que jugar bastante Es con un ROI No sé qué tan largo sería Pero con 100 al día Fijaos que ya en 8 días conseguirías 800 Y yo me he gastado unos 1800 ¿Vale? Entonces, bueno No sé si lo haré o no Me lo pensaré ¿Vale? Igual lo acabo haciendo Y... Pues luego me gasto más pasta y compro más Ya lo veré Pero quiero hacerlo un poco con cabeza Yo creo que es bueno Lo que pasa es que C, C, D, D Es una mierda, tío Tendría que ser Tendría que haber algún A por ahí ¿Vale? A, B Ya son buenas puntuaciones C, D, C C, D No, no, no Pero como tiene esta... Esta secundaria así Que me da 7% de más power Ah, con dos piezas de... Ah, vale, vale Con dos piezas de la misma... Me voy a esperar Me voy a esperar Porque veo que también tiene lo de los sets ¿Vale? Si completas un set Aquí veis Si completas set Pues tiene bonificaciones de set ¿Vale? Y... Y es para pistola Y ahora mismo Yo llevo... No sé ni lo que llevo Llevo... Una pistola, creo, ¿no? Diría que sí Que llevo una pistola No se ve muy bien aquí Porque estos NFTs son del... Son del juego, digamos No cuentan Pero es todo Esto sería todo A ver... Si puedo ver aquí Cuántos cristalitos me quedan Porque aquí en el... En el veo que yo me he gastado un montón Y veo que me quedan 430 Esto no creo que esté bien Creo que me quedan menos Pero... Bueno... Eh... No sé... Seguramente quedarán un montón de dudas ¿Vale? Dejaré los links en la descripción Del whitepaper Que está bastante guapo No lo he comentado Porque me lo estaba leyendo Bueno, sí que lo he comentado un poquito Pero poco Pero hay bastante Para mirarse Y para... Y para repasarse ¿Vale? ¿Veis? Lo de fusión Lo de puradeo Lo de sumo... Está guapo, tío Está guapo Me tiene bastante hypeado Porque... Porque está entretenido, tío Está entretenido de jugar Y te va pagando Aunque sea poquito Ya tengo 34 token Que 34 ahora mismo sería Ya no con cara de buscar el ROI Sino con... Viendo que el juego va pagando 34 El token Hostia, el token ha pegado una buena bajada ¿Vale? Para retirar También tiene como una especie de... No sé cómo se llamaría Tiene ahí como... Como un countdown de estos Un... 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 Que tienen que pasar ahí Ah, mira Aquí lo explicaré De acclaim Hola, la Red Warpool está fuera de token Por favor, prueban las 24 48 horas Ahora mismo sería una fee De 60 De 60% ¿Vale? O sea, se me llevaría bastante Ah, vale Si retiras 4.000 Un 2% Hostia, tío Para obligar a holdear Chicos Esto no lo había visto tampoco O sea Si retiras 4.000 O más de 4.000 2.000 4.000 Un 10% Tío Y para retirar 50-100 Un 60% De fee Y si no Un 50 Bueno Por un lado lo veo bien Por otro lado Evidentemente me toca los huevos Pero es lo que hay Gente Es lo que hay Y el juego Se ve divertido Así que Que no sé Espero haberlo explicado bien Espero no haberme dejado nada Espero que lo hayáis medio Entendido por lo menos La idea del juego Que la gracia está en el tema este A ver Lo novedoso Es que los NFTs Que tú consigas en el juego Que no son NFTs Que son in-game Tú si te sale uno bueno Y tal Puedes pagar Por Mintear ese NFT Entonces yo ahora mismo Por ejemplo Yo he minteado uno común Que no lo tenía que haber hecho Ahora mismo Aunque Aunque la puntuación de este Es bueno O sea Este tiene Puntuaciones de A Y B ¿Veis las cifras? 182 de daño No está mal No está mal Y este pues bueno Por subir la vida Y por irme ya A A poder pasarme No lo que habéis visto Desde aquí Pero desde el móvil Lo juego mejor Y me puedo hacer Llegar al boss final Gastándome unas cuantas gemitas De estas Y viendo Y viendo que pasa Y luego Seguir subiendo esto de nivel Que te van cayendo más cositas Para fusionar No está mal Gente No está mal A ver que opináis vosotros A mi me ha gustado A mi me ha gustado Por eso le he entrado ¿Vale? Seguramente le acabaré metiendo más pasta Sin importarme si lo recupero o no A corto plazo ¿Vale? Yo creo que es un juego guapo Si se lo curran Y no lo abandonan Y no Y no nos quedamos En el En el tipo de juego Que hay ahora Que solo hay los cuatro bosses estos Y se acabó Si lo mejoran Y se lo curran El proyecto tiene potencial Gente Y no me quiero alargar más Que el vídeo Se me ha ido Se me ha ido a tomar por culo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!